¿Cómo fue este empate? No fue muy gustoso para nosotros, no nos servía, no nos sirve. Nosotros tenemos un mal a tres, mal a nuestra cancha. Sabíamos que ellos también venían a la punta con nosotros y bueno, había que aprovechar. Está muy parejo el campeonato. Está muy parejo, está muy parejo. Yo ya lo he dicho varias veces, el mínimo error se paga caro. Hoy casi pagamos nosotros y también ellos en los últimos minutos que intentamos ganar los dos. Y bueno, hoy un empate que me parece bien. Obviamente que nosotros intentamos por muchos lados y bueno, no quiso entrar a la pelota. Muchas gracias. Por favor.